El retorno a la patria Después de iniciar su carrera militar en España, San Martín regresó con un objetivo, la independencia. Y no se trataba sólo de la independencia del Río de la Plata, sino de la de toda América. Y con ese ambicioso objetivo, llegó a Buenos Aires el 9 de marzo de 1812. Lo acompañaban varios oficiales, entre ellos Carlos Alvear y Matías Apiola. Estos jóvenes habían jurado luchar por la emancipación de los pueblos americanos y ahora venían dispuestos a cumplir. Como primera medida, San Martín fundó, junto a Alvear, la Logia Lautaro. En ella reunirían a todos los patriotas que desearan independizar a su tierra de España. Muy pronto, la Logia Lautaro se convirtió en el principal oponente político del primer triunvirato. A poco de su llegada, San Martín conoció a María de los Remedios Escalada y se enamoró de ella. La joven pertenecía a una familia distinguida de Buenos Aires. El 12 de noviembre de 1812 se casaron y esta relación abrió a San Martín las puertas de la sociedad porteña.